¡Acción! Señoras, aquí es donde se van a quedar sus niños. Váyanse a descansar ustedes, mañana nos vemos temprano. No se preocupen por sus hijos, van a estar bien. En esta área está vigilada, vamos a estar todos en guardia. Y hay alumbrado público también. Y hay alumbrado, no hay problema. Es para que los hijos, sus niños, estén en contacto con la naturaleza. Que vean las estrellas, vamos a platicar dentro de... ¡Bravo! ¡Un aplauso para el director! ¡Sí, sí! ¿Cómo? ¡Sí, sí!